En este video veremos el unboxing de la RX 9070 PowerColor Reaper También vamos a ver la comparación de esta RX 7700 XT Fighter de PowerColor Se supone que este modelo de entrada ha sido sustituido por el Reaper Ustedes saben, por las nomenclaturas que utilizan Red Devil, Headhound y ahora Reaper No tenía sentido como que era Fighter, eso se sale del esquema que tiene PowerColor Bueno, vamos a ver rapidito que nos están ofreciendo De primera mano podemos ver que se ha disminuido el tamaño de la caja Deben saber que estos son modelos de entrada Si nos fijamos aquí en las especificaciones podemos ver que tienen en esencia las mismas características Estos son los modelos que ha utilizado PowerColor de entrada A mí me ha gustado siempre el tema de las temperaturas Aquí se están incluyendo las nuevas características que podemos ver aquí Aceleradores de inteligencia artificial de segunda generación También debemos saber que tienen estos aceleradores de Ray Tracing de tercera generación Y cuando vemos el modelo de las 7700 podemos ver aquí que también tenemos aceleradores de inteligencia artificial Y de Ray Tracing para aquellos que no sabían que estas RX 7000 no tienen aceleradores para que lo sepa Aquí está, aquí está, entonces ¿Qué tenemos aquí? Este es el protagonista, esta es una caja que en esencia ha sido como un poquito más logic de los modelos anteriores Y aquí vemos la nomenclatura nueva Reaper, el logo de PowerColor, modelo de la GPU Las mismas características, especificaciones y vamos a darle, vamos a hacerle un box y vamos a ver que han estado incluyendo Yo no tengo altas expectativas en estos modelos, esto es igual como hemos visto otras GPUs de entrada Donde vemos que si te mandan la GPU tienes suerte, o sea no mandan muchas cosas Hay que hacerle fuerza para sacarla, hay que hacerle fuerza porque está bien compacta Se está grabando también lo de la caja aquí Y vamos a ver de primera mano que ha traído PowerColor la caja Nada, no dice absolutamente nada, una caja completamente negra Imagínate, la gente de Intel hicieron mejor trabajo Si usted ve la caja de Intel, la B580, ustedes saben, se ve muchísimo mejor Pero lo importante aquí es la GPU, vamos a ver, esto es un clásico Yo me espero muchas cosas, vamos a estar comparando con la 7700 XT Para ver si existe alguna diferencia y si realmente han hecho algo adicional Oh, pero veo que tienen algo aquí abajo, oh, pero mira Una promoción de lo nuevo que va a traer PowerColor Oh, mira que bien, una promoción O sea que, esto es bastante raro esto, parece ser que la gente para un tono viene con un headset Y nos colocaron eso ahí, y un mouse gaming Y ya nos pusieron eso ahí Caja, más nada O sea, eso por eso es que me quilla de estos unboxing Porque no son divertidos No es como ver una, destapar una Red Devil Destapar cualquier otra GPU ya más potente No, aquí simplemente si te mandan la GPU Tienes suerte Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar para ver si existe alguna diferencia en tamaño Con la RX 7700 XT La cual tengo por aquí Mírala aquí Esta es la 7700 XT Y vamos a compararla también con el modelo Reaper Vamos a ver qué tan grande puede ser Y vamos a ver, la Reaper aquí está Es un modelo que en esencia no hay mucha complejidad Retiramos aquí Y, uy, me impresiona, lo primerito que me impresiona es el peso Al tanto me puedo dar cuenta de que es sustancialmente más liviana Vemos aquí, viene con sus plásticos Con sus plásticos Puertos Y el back Vamos a ver Qué tal esta GPU Y una de las cosas más interesantes Siempre es Quitar los Plásticos Esta es la parte gratificante Estas son GPUs que La vamos a estar probando en el canal A 1440p Ultra Para ver cómo rinden Probar las últimas tecnologías Ver cómo funciona El precio de esta GPU Fue un milagro Conseguirla A precio de lista Hay usuarios que me han dicho Sensei La RX 970 XT Esa es la vuelta Sí, es la vuelta Esa se la recomiendo yo a usted Es más potente Sin embargo Esta hemos visto algunas pruebas Que he estado haciendo del Bower Y me ha gustado mucho Lo que se puede sacar De este tipo de GPUs Aquí vieron con su cobertor del PC Ay, verdad Para qué Eso está muy bien Aquí vemos el backplay Vamos a ver el backplay Y vamos a ver Este es el modelo Oye, este es más pesado Más pesado Power Color igual Ustedes saben que estos son modelos De entrada Y si la ponemos Una encima de la otra Ahí rapidito Usted se puede dar cuenta Más pequeña No, es más fina Ciertamente es más fina Mira qué fina es Fíjense Qué fina es Ustedes se fijan Que en Hitsync Es un poquito Es un poquito Más pequeño Y se ve aquí Sustancialmente Más grande Más grande Tema de las temperaturas Cuando vemos la parte trasera Podemos darnos cuenta De que el backplay Es aluminio Aquí ha sido abierto Ha sido abierto Y aquí Este backplay Está cerrado Pero esta GPU Me impresiona también mucho El tema de las temperaturas Y aunque esté cerrado Refrigera bastante bien Algo también que deben saber Es que la 9070 No XT Es recomendable Utilizar un power supply Mínimo de 650W De ahí en adelante Y para el caso De la 7700 Se recomienda utilizar Un power supply De mínimo 750W En este sentido Le estarían bajando Los requisitos Del consumo energético De esta GPU Tendiendo más Que una RX 7900 Grid Lo cual Es fenomenal Y vamos a hacer Las pruebas Para ver Que tal bien Se pueden comportar En términos de temperatura Y rendimiento En definitiva La RX 970 No XT Es mucho más liviana Que la 7700 XT En términos de construcción Podría ser Según lo que he visto Tengo que tenemos Que comprobarlo En el testbench Es que han optimizado Aún más La construcción De estos modelos De entrada De Power Color Ustedes saben Que aún siendo Modelo de entrada No RGB Ni nada de esto Estas son GPUs Que son para El testbench Yo si le diría Para usted De manera particular Se está muy roto Se está muy roto Ir por un modelo De esto Pero podría también Ir por un modelo Un poquito más vistoso Como un Hellhound Siempre y cuando No esté A tan sobreprecio Pero al final La lección es tuya Dame saber en los comentarios Que piensas De estos modelos Y nos vemos En los próximos videos Del club Ya ustedes saben Un abrazo Y nos vemos Por allá Chao 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 Chao